Bienvenidos a este nuevo video, mi gente, vamos a iniciar con las noticias y las informaciones más destacadas de nuestro país, la República Dominicana. El día de hoy, un día sumamente extraño, algo que nosotros teníamos tiempo que no nos enteramos de informaciones sobre presuntos suicidios de coroneles, tanto de la Policía Nacional como del Ejército de la República Dominicana. Entonces, es sumamente extraño, porque hace unos días, bueno, apenas fue enterrado el día de hoy, el presidente del Senado, Párez Pérez, el que pertenecía al PLD. Este hombre se suicida. El día de hoy, dos coroneles. Sumamente extraño, pero vamos a ver estas y otras informaciones que son sumamente importantes. Y déjeme decirle que esto es algo delicado, no uno puede hablar a la ligera, pero yo no me creo este cuento de estos tres casos. Yo tengo mis dudas, no digo de que el PLD hizo esto, de que fuera, no, no, no. Yo tengo mis propias dudas. Usted también me imagino que tiene la suya. Pero vamos aquí a ver y analizar qué es lo que está pasando en nuestro país con estas personas que han tenido cargos importantes, tanto en el Ejército, la Policía Nacional o en la vida política. Como siempre digo, suscríbase a este canal, dele me gusta y déjeme un comentario para ver qué usted opina de esto que está pasando, sucediendo en nuestro país, que realmente me preocupa muchísimo. Miren esto. Tenemos a la primera persona. Encuentra muerto en su vivienda a coronel del ejército. Fue hallado muerto en su vivienda en circunstancias desconocidas el coronel del ejército dominicano, Alexis Lora Batista. Según la fuente, la víctima fue hallado muerto en la habitación donde dormía. Totalmente desnudo y en el piso alrededor de la 1 p.m. de este domingo. Lora Batista estaba asignado como de la brigada de infantería. Mírenlo ahí. Aún se desconoce la causa de su muerte. Noticia en desarrollo. Eso pasó hace unas horas atrás. Sí, claro. A la 1 p.m. O sea, ¿de qué tiempo estamos hablando? Y si usted cree que, ah, no, pero uno está bien. Es entendible. A lo mejor el señor estaba depresivo. Bueno, tenemos otro caso. Teniente coronel de la policía se suicida en vivienda. La Policía Nacional confirmó la muerte del teniente coronel Kelly Medrano Novas, quien se habría suicidado en su residencia de sector en vivienda en Santo Domingo Este, alrededor de las 4 de la tarde de este sábado. Miren, es en fila aparentemente que van. Parez Pérez, sábado este coronel y el domingo el coronel del ejército. Dice acá, Medrano Novas se propinó un disparo en la cabeza en su habitación, donde fue encontrado solo por sus familiares. El agente tenía 58 años de edad y más de 20 años de servicio en la institución del orden. Varios familiares confirmaron que él se encontraba en un estado depresivo. La policía inició una investigación para establecer las circunstancias del hecho. El oficial vivía en la calle. Pedro Bonilla del referido sector y estaba adcrito al cuerpo especializado de seguridad turística Politur, que anteriormente era Sestur. Aquí nosotros vemos cómo están sucediendo estos acontecimientos que sinceramente nos preocupa a nosotros porque apenas vamos a entrar a un análisis profundo. La policía nacional se va a depurar, se va a reestructurar. Curiosamente, cuando el gobierno de Luis Abinader se toma el problema, el gran problema de la policía nacional en serio. E inician y va a venir el director de la policía de España a la República Dominicana. Y ahora comienzan los coroneles. Tanto del ejército, tanto del ejército como de la República Dominicana, ya van dos. No digo de que van a ser más, no lo sé, pero es curioso. Venimos de la muerte que no se sabe si fue un suicidio o homicidio de Párez Pérez. Algo que está entredicho. Yo no me creo el cuento, como lo dice la policía. Tampoco yo digo de que fue aquí persona o quién. No, no, yo no tengo ningún tipo de información de esa, pero yo no me creo ese cuento. Así, si no esclarece en estos casos de estas personas, tampoco se puede creer. Párez Pérez, una persona que tenía mucha información. ¿Qué le asegura a usted que este coronel, teniente coronel Kelvin Medrano Novas, no tenía información? ¿Qué le asegura a usted o a mí que este coronel del ejército de la República Dominicana, Alexis Lora Batista, no tenía información delicada en contra de personas corruptas? ¿Cómo se va a limpiar? Tanto la Policía Nacional y el ejército, me imagino que ya está en el Estado, también. Entonces, yo no me creo este cuento de lo que está sucediendo en la República Dominicana. Sinceramente, yo creo que, creo yo, no confirmo, pero yo creo que se están protegiendo muchísimas personas, tanto en el ámbito político de la República Dominicana, como en el ámbito de la seguridad, o sea, del ejército, de la Policía Nacional. Porque, sinceramente, una persona se suicidó ayer y el otro hoy, hace unas horas atrás de esta grabación, de este video. Entonces, nosotros no vamos a saber lo que pasó, como tampoco vamos a saber cómo fue que se quitó la vida, o si le quitaron la vida a Párez Pérez. No vamos a saber ese tipo de información. Como tampoco se supo cómo fue que ejecutaron al chofer de Yaná Rodríguez. Ah, de que un atraco, armaron un muñeco, hay una película. Ok, ya. Eso es todo. César Medina se quitó la vida, estaba depresivo. Oigan cómo es la cosa de la vida. Delicado lo que está sucediendo en la República Dominicana. Si yo fuera peledeísta, o de la Policía Nacional, y yo tuviera mucha información, yo me largo del país. Porque es un muerto seguro. La policía está podrida. Por completo, de arriba hasta abajo. Solamente podemos sacar a unas cuantas personas. No todos. No el 100%, como siempre digo. Pero sí hay coroneles buenos, generales buenos, gente buena. Claro que sí, la Policía Nacional. Pero lo que están dirigiendo, y no me refiero al director, al nuevo director, es un hombre de prestigio, un hombre de respeto. Un hombre que nunca se ha visto involucrado en ningún tipo de acto de corrupción. Pero, lo que están por encima del general Ten. Oigan esto. Pero como él es el director de la Policía Nacional de Cipro, existen personas en la oscuridad que están por encima del director de la Policía Nacional. Esos son los peligrosos. Esos son los que no quieren que haya un cambio. Ustedes saben por qué Luis Abinader va a tomarse en serio. Se está tomando en serio el tema de la Policía Nacional. Porque el pueblo dominicano, ya lo tenemos arrinconado, a punto de caerse. Y es por ello que se está logrando impulsar este gran cambio, esta reestructuración dentro de esta institución podrida llamada la Policía Nacional. Que de hecho, el general Ten está trabajando este hombre. El general Ten está haciendo lo mejor. Y no, a mí no me crea. No me crea a mí lo que yo le diga, no. Crea, mire, mire esto. Director de la Policía recorrió varios sectores capitalinos para conocer problemas en materia de seguridad. Mírenlo ahí. A eso es que debemos de creer. Este nuevo director de la Policía Nacional, estando el 200%, aparentemente. Porque cuando usted vio a fulano de que yendo, usted ve a Chubasca que va a ir a tomarse fotos nada más. El ministro de Interior y Policía. Cuando usted vio al... Ese director de la Policía Nacional, Eduard Sánchez, yendo así a visitar los lugares. Nunca. Porque no había ningún tipo de intención para controlar la delincuencia en la República Dominicana. Pero el general Ten, como sabe que va a caer en vergüenza nacional si no pone a raya a los delincuentes. Este hombre se está tomando en serio. Porque él no quiere que lo destituyan como destituyeron a Eduard Sánchez. Y que le den un premio, un premio de consolación, un premio de la vergüenza. Ese premio yo no lo había aceptado. ¿Por qué? ¿Y qué hice yo? El país está lleno de delincuentes. Yo no hice nada. A mí no me dio premio. Yo hubiera hecho eso. Pero le dieron un premio. ¿Quién sabe de qué ese premio? Un premio de perdedor. Un premio de que no hizo nada. Un premio al más inecto. No sé. No sé. Pero miren, el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, realizó un amplio recorrido la tarde y noche del sábado por distintos sectores de la capital, donde escuchó a decenas de ciudadanos quienes les plantearon distintas problemáticas, las cuales se comprometió a buscar soluciones inmediatas conforme a las prioridades y recursos. Miren, yo no sé si había un bloqueo con el anterior director de la Policía Nacional, pero yo ahora en la República Dominicana, yo veo más patrullas policiales. Lo he dicho anteriormente acá. Pero yo sigo mirando más patrullas policiales. Yo no sé si cambie. Pero ya nosotros vemos los retenes que de nada, que eso no sirve mucho los retenes, porque sinceramente necesitamos patrulla en la calle gastando gasolina. Eso es lo que se necesita. Gastando gasolina. Total, nosotros la pagamos. ¿Cuál es el problema? Ellos no son ellos que la pagan, que andan haciendo recorridos. Pero vamos a esperar. Miren lo que dijo el general Ten. Nosotros no trabajamos para nosotros. Es para ustedes, los hombres y mujeres serios, honestos y responsables de este país, dijo el mayor general Eduardo Alberto Ten en cada uno de los encuentros comunitarios que sostuvo. Ten junto a oficiales generales superiores, subalternos y listados, sostuvo que trabajará sin descanso para elevar los niveles de confianza de la ciudadanía, de la mano con la comunidad y advirtió que estaré de manera permanente en las calles para acompañar el personal que cada día sale de sus hogares para proteger vidas y propiedades y al mismo tiempo garantizar el fiel cumplimiento de los servicios. Miren, si este hombre lograra la mitad de esto que dijo ahí, con la mitad que él logre, ya con eso nosotros estamos en Europa, en la República Dominicana, ya seremos como en Europa. Nosotros podemos ir a un parque, tranquilo. Podemos andar en la calle, quitar el polarizado de los vehículos, ya sería seguro. En la República Dominicana, si usted no trae polarizado, usted es un... No, pero lo ven los delincuentes como un pollito, van y te atracan de una vez. Ah, mira este vehículo. Usted tiene que andar polarizado, o sea, el vehículo tiene que estar negro totalmente para que no lo atraquen. Y es por ello que el gobierno, ahora mismo, ni la policía dice, hay que quitarlo polarizado. Aquí le dicen creo entintado también. Bien, eso en la República Dominicana es obligatorio andar con eso, porque si no los delincuentes, ay Dios mío, hacen fiesta con uno. Sin embargo, le deseo lo mejor al director de la Policía Nacional, Sibaeño, Eduardo Beltotein, un hombre que yo no creo que quede en vergüenza, porque es un hombre de, ¿qué le digo?, un hombre de temperamento, un hombre que tiene la suficiente gallardía, el valor, para hacer lo necesario, para echar adelante esta institución que está podrida, pero aún así yo creo que él la haría, por lo menos, protección a los ciudadanos. Él no va a limpiar la... Miren, la institución de la Policía Nacional, solamente la limpia el gobierno, en conjunto con el Ministerio de Interior y Policía, como lo va a hacer, que van a venir para pasar un centro de confianza, de control y confianza, y si esa persona, esa policía se va a investigar, se le va a hacer examen psicológico, estudio, a qué nivel académico llegó, y todo eso, le van a una preparación. Ok, no está preparado, lo vamos a preparar, eso fue lo que dijo el gobierno, se va a preparar al policía, le van a enseñar por primera vez a la Policía Nacional, le van a enseñar cómo utilizar esposas, porque en la República Dominicana, la Policía Nacional no sabe utilizar las esposas, a uno cuando lo detienen, le dan trompada y patada, y lo suben como un puerro, y después que está arriba, tal vez te amarren, o te pongan unas esposas, pero no saben decir, oiga, usted está detenido, mire, lo buscamos por el directo, voltece, le ponen las esposas, venga, usted está preso, así. Así deberá de ser, pero no, no es así. Sin embargo, esperemos que esta, mire, se necesita esclarecer, esto que yo voy a decir de más, ya yo estoy viendo mucho ya, de hecho. Que se esclarezca la muerte de Párez Pérez, que se esclarezca la muerte de este coronel del ejército de la República Dominicana, que se esclarezca la muerte del teniente coronel de la Policía Nacional. Porque esto es sumamente extraño. ¿Se le pide eso? ¿Y a quién yo le pido eso? No a Luis Abinader, no al director de la policía, no. Aquí tienen que intervenir y crear una comisión especial de investigación de fiscales serios, no delincuentes. Yo solamente confiaría en eso. ¿Sabe a quién? En Miran Germán Brito. Que Miran Germán Brito se encargue de eso. Porque si no es Miran Germán Brito que hace eso, olvídese. La misma policía va a investigar, en serio. La policía va a investigar. ¿El ejército va a investigar? No. Tiene que investigar la PGR. Miran Germán Brito a la cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros, la única persona que tenemos un poco de confianza, tampoco es mucha confianza, sí, de que, ah, no, que ella va a lograr esa justicia. No, porque es que Miran Germán Brito está de manos cruzadas por el gobierno de Luis Abinader, aparentemente. No tiene toda esa libertad. Que tendría la justicia independiente para investigar a todas las personas que hayan cometido actos de corrupción. Eso ya lo hemos visto. Eso no es necesario que yo lo diga o que alguien lo diga. No, no. Es un grupito. Solamente Luis Abinader aparentemente dice, mira, investiga a fulano, a fulano, a fulano, a fulano. O sea, Luis Abinader que está dando orden. Órdenes, aparentemente. Pero esperemos que eso no sea así y que yo esté hablando cosas que no son. Pero hablando de inecto y de personas que solamente pasan vergüenza y para hablar mentira y comer pescado, hay que tener mucho cuidado. Miren esto. A pesar de baño del director de INAPA y familia, estudios demuestran heces fecales. Están activas en playa de Boca Chica. O sea, Boca Chica es una cloaca, aparentemente, la investigación que hizo la excelente periodista Nuria Piera. Ante la insistencia del alcalde Fermín Brito y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Acantarillados, INAPA, Wellington Alnau, de que no hay contaminación en la playa de Boca Chica. Estudios realizados por un laboratorio demuestran que hay una gran cantidad de heces fecales en esas aguas. Ay, Dios mío. Ay, Padre Santo. ¿Y quién no hay de Boca Chica? A Boca Chica. No, ahí no voy yo. Pero mire, hay mucho tiempo hasta que se investigue bien ese caso. Un reportaje realizado por el programa Nuria Investigación Periodística da cuenta que las autoridades en específico INAPA ofrecieron estudios incompletos. Atención por lo dominicano. Aquí tenemos, aparentemente, un mentiroso a la vista. Uno que nos obligaron, modificaron los requisitos para que este hombre entrara obligatoriamente. Usted ve cuando dicen, yo entro a esa casa, sea como sea, y vienen y tiran un camión. Así fue lo que hicieron con este joven. Porque este joven no tenía la preparación para estar ahí, pero modificaron y ya está ahí. Sin embargo, miren por qué las personas que ponen los requisitos no se equivocan. Miren esto. InAPA ofrecieron estudios, o sea, INAPA ofreció estudios incompletos, ya que dejaron de analizar muchos microorganismos patógenos y ambientales. El laboratorio Franja escogió muestras de varias partes de Boca Chica, incluyendo el desagüe del Hotel Wala, donde se puede percatar cómo se vierten las aguas negras en la playa, la cual es visitada por cientos de turistas y ciudadanos dominicanos diariamente. Los cuatro puntos analizados por el referido laboratorio demuestran que en las aguas de Boca Chica hay una alta concentración de contaminación. Los estudios dominicanos no cumplen, son normas, oigan esto, los estudios dominicanos no cumplen, son normas muy añejas, procedimientos inexactos para el agua marina, y no es lo mismo el agua marina y el agua dulce. Hemos encontrado altos niveles de bacteria chigela, y esta bacteria es propia de los seres humanos capaz de introducir diarrea, de producir diarrea, dijo Frank Reyes, analista del laboratorio Frank. Frank Reyes no es el vallatero, no, analiza, es el analista del laboratorio Frank. Aquí nosotros vemos una vez más Nuria Piera demostrando con hechos que está, bueno, demostrando con hechos lo que los políticos, funcionarios, dicen que sí, y ella dice que no, pero Nuria, pero ustedes se fijan, aquí no es Nuria que lo dice, de que Nuria lo dice porque Nuria no, aquí lo dice un analista de un laboratorio, que Boca Chica es una cloaca aparentemente, acorde a los estudios analizados, o sea, no se puede ir a Boca Chica hasta que estos hoteles pongan equipos para poder purificar como hacen en los países, bueno, tampoco en países desarrollados, sino en los países que le exigen a los hoteles, tienen maquinarias para purificar todo eso, incluso la convierten en agua y todo eso, pero imagínense, este hombre llevó a sus hijos y a su esposa y se metió ahí, a la cloaca, se metió, todo para darle confianza a uno, y vino Nuria y le dio un tate quieto, pero con qué, con esto, ¿por qué? porque es bueno desmentir a estas personas que están hablando mentiras, todo para no afectar el turismo, entonces prefieren que se enferme la persona en vez de tratar y exigirle a esos hoteles que están ahí que no contaminen y que tengan equipos especializados con eso. Sin embargo, miren, aquí dice algo, el diputado del PRM, si Abinader pasaba la reforma fiscal, se iba a pique, reelección, dice diputado PRMista. El diputado oficialista Amado Díaz calificó este domingo de realista y de alto tacto político el discurso que pronunció la semana pasada el presidente Luis Abinader, porque si insistía en que se aprobara la reforma fiscal en estos momentos, el partido revolucionario moderno PRM tendría que buscar otro candidato presidencial. El discurso presidencial fue realista, porque en todas las reformas, ningún sector sale ileso. Creo que la decisión fue correcta al posponer la presentación de la reforma fiscal, razonó el diputado del PRM. Pero, pero, espérese, yo también estaba contento con esta noticia, pero miren esto. Comisión de Hacienda de los Diputados dice, post delegación reforma fiscal obligará a tomar otras medidas para recaudar dinero. O sea, nos van a sacar ese dinero, sea como sea, de la costilla, de la cabeza, de los pies, de donde sea, pero nos van a sacar ese dinero. Eso es lo que dicen acá. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, José Francisco Santana Suriel, Alex Vertico, dijo que la no aplicación de la reforma fiscal prevista por el gobierno haría necesario la aplicación de medidas alternativas de recaudación para sustentar el presupuesto del año venidero. No obstante, rehusó entrar en detalles de cuáles posibles medidas podrían ser aplicadas para llenar dicho vacío fiscal. Aquí nosotros vemos que vienen cosas para nosotros y no son buenas aparentemente. Nos van a sacar ese dinero. Sin embargo, hablando en materia de seguridad, miren, ministro de Interior dice criminalidad en San Francisco de Macorís ha disminuido un 48% de esta implementación en mi país seguro. Yo quisiera que si usted es de San Francisco de Macorís me deje un comentario para ver si eso es verdad. Y si usted no es de ahí y apenas estuvo por ahí, si usted tiene información que sí sea, así como lo dice el ministro de Interior y Policía o no sea así. Yo quisiera que usted me deje su punto de vista, su comentario, pero 100% basado en la realidad. Yo no le creo ni media palabra al ministro de Interior y Policía porque este hombre hace unos meses atrás decía, no, que ha bajado la delincuencia, que aquí, que allá, o sea, que agarró cinco pistolas y que ya se acabaron las armas en la República Dominicana que los delincuentes estaban desarmados. Es un mentira. O sea, pero esperemos que sea verdad. Yo espero que en San Francisco de Macorís sinceramente ya la delincuencia haya bajado porque así las personas pueden tener un poco de paz. Así que espero que nuestro país siga por un camino. Aparentemente no va por el buen camino porque están o están limpiando personas o este problema ¿cómo se llama? El la salud mental hay que aumentarla en la República Dominicana porque la depresión eso puede ser una también aunque yo no creo que esos coroneles de que se estén matando por depresión de que no, 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 esos son gente dura son gente preparada para cualquier cosa. Es muy difícil no digo de que no pase pero es muy difícil que esa persona se quite en la vida de que por depresión. Son cosas que no uno como ciudadano dominicano no entiende ese tipo de cosas. ¿Cómo puede pasar eso así? Y mucho más en este momento. ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué en este momento cuando piensan hacer cambio en la Policía Nacional? Muchísimas gracias a mi gente por ahí este punto del video. Como siempre les digo suscríbanse a este canal denle me gusta manita arriba déjeme un comentario para ver qué usted piensa sobre estos acontecimientos extraños en nuestro país. Hasta luego.